César Valerio esperando a sus demás compañeros, podemos observar al señor Javier Blanco, miembro de la Comisión Francia 98. Más atrás, Roberto Palacios, viene ahí también Juan José Jai Olegario, está Pablo Segarra, Manuel Marengo, está José Soto, capitán del equipo peruano, todos bastante confiados y optimistas en sacar adelante este resultado. Pablo Segarra, Manuel Marengo, todos se dan el aliento respectivo, Miki, para este trascendental encuentro entre la selección de Uruguay. Ahí están las palabras de José Soto, vamos a ganar esta noche frente a Uruguay. El público está gritando Perú porque lo ve por la pantalla del tablero, la transmisión de Panamericana, escuchémoslo muchachos. Así es Miguel, en estos momentos ya se apresta a Pepe Sota a repartir los banderinos respectivos y escuchémoslo que dice. Pepe Soto, todo el Perú está escuchando. Tres churras por Panamericana y la selección de Uruguay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú, vamos! Está saliendo Uruguay, hemos visto, ahí estamos, nos quedamos con Perú. Últimas indicaciones de aulitas a maestros. Ahora siguen llegando todos. Ahí va saliendo Perú. ¡Salí Perú! ¡Salí Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Va a salir la selección peruana! ¡Atención, Panamericana, dentro del túnel! Toda la expectativa del estadio del Perú entero. ¡Ahí está! ¡Aparece el capitán peruano! ¡Respeloso! El estadio es un loterío. ¡Luego! ¡Luego artificial! ¡Qué hermoso el estadio, los huevos! ¡Aparece la salida de recibimiento de la selección peruana! ¡Aparece la salida de recibimiento de la selección peruana! Es una noche sensacional, realmente el ambiente es espectacular. Observen ahí los juegos de artificio que ha preparado la organización de este partido. ¡Adelante! ¡Rápidamente con el técnico, profesor! ¿Qué le merece esta bienvenida a la selección? Bueno, no esperábamos más, realmente esperábamos esto, sabemos que nos estamos jugando mucho y la gente ha apoyado incondicionalmente en todo momento. ¿Qué le dice al público peruano, profesor? Bueno, gracias simplemente, gracias. ¡Suerte, profesor! ¡Adelante, Mickey! Parece una catarata, ¡qué hermoso! Parece una catarata, lo que se ve allá al fondo, una cortina de una luz fuerte, que espero sirva como una puerta a una luz de clasificación para el Mundial. Así es, Mickey, creo que esto se está viendo en el mundo entero y habla de la capacidad organizativa de nuestro país, de nuestra gente, creo que la pieza es espectacular, por lo menos el entorno no puede ser mejor. Ojalá en el rectángulo verde de juego, peru demuestre su capacidad, sea capaz entonces, de acuerdo a lo que ha venido rindiendo, de obtener los tres puntos que serían fundamentales en nuestras aspiraciones legítimas para asistir al Mundial de Francia. A inerción del conjunto uruguayo, si es posible, antes de los himnos. Uruguay forma de la siguiente manera, número uno, Robert Siboldi, con el dos, Héctor Rodríguez, número cuatro, Gustavo Méndez, con el seis, Gonzalo de los Santos, número siete, Marcelo Romero, con el nueve, Daniel Fonseca, número diez, Pablo Benguechea, con el trece, Oscar Aguirre Garay, número dieciséis, Diego López, con el dieciocho, Tabaré Silva, con el número veinte, Álvaro Encino Recova, el técnico, el señor Roque Gastón Májoli, suplentes en Uruguay, número doce, Fernando Alves, el cinco, Tony Gómez, número ocho, Marcelo Saranelli, número doce, José Pietro Patrio, número catorce, Carlos Empano Aguilera, número quince, Andrés Martínez, número diecisiete, Sergio Martínez. Roque Gastón Májoli, ahí, con los uruguayos en la cancha, está dando indicaciones, primer plano del conjunto uruguayo, Miki, si escucho, el comisario Vildo, no ha invitado al señor Májoli a abandonar la cancha, y a ocupar su banco, su lugar en el banco de suplentes, pero él, parece que se va a quedar, para entonar los signos ahí, al costado de su elección. Bueno, ahí está la selección peruana, el chorri saludando, en fin, a la izquierda el último, vamos con los árbitros, la tanda arbitral, clave de los principales, señores Pandiar Bajarmaz, árbitro de suplentes, Jorge Reyes, el cuarto oficial Brian Hall, el comisario Kino, el Kildo Neckar, de Brasilaterna, es estadounidense, y no uruguayo. ¡Gracias! 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 ¡Hibro nacional peruano, el público lo ganó en partes, y ahí están los nuevos especiales! el himno nacional del Perú no está programado aparentemente el himno nacional uruguayo se habrá llegado a un acuerdo no sé, a ver si me informan por favor no está programado Miki porque ya la banda se está procediendo a hacer los últimos movimientos antes de abandonar la cancha, los jugadores uruguayos inclusive ya abandonaron su posición también ya están calentando y aparentemente después del retiro de la banda va a comenzar el partido Tiki, ya no voy a tocar el sorteo con los capitales de Uruguay se cambió todo el protocolo normalmente iba el himno del equipo extranjero luego el equipo nacional por eso apenas escuchamos el sonido a la distancia dijimos que era el himno uruguayo pero solamente se ha tocado el himno peruano que sonó lindo, más lindo que nunca con el canto del público muy fuerte y obviamente ahí está la postal de recuerdo de los capitanes no se ha tocado el himno uruguayo teniendo una silatina y para evitar cualquier problema de acuerdo, creo que el acuento es que no se caiga en alguna falta de respeto hacia el himno que es un símbolo nacional para cualquier país en este caso el uruguayo estamos listos creo a instantes de la iniciación del encuentro esperamos pues la serenidad en la mitad de la cancha de Perú creo que poblado de hombres desde el decor del terreno con la proyección de Solano por derecha de Olivares por izquierda con los respectivos relevos que tengan que hacer tanto Jaios por derecha como Pereda por izquierda para poder permitir a salir a los laterales con calma pero tenemos que buscar que en el primer minuto dominar la facción controlar la pelota tenerla asegurar la posición volcar pendando a Olivares y empezar a generar situaciones una tras otra con proyecciones con centros con jugadas atrás del piso con pases a las espaldas de los laterales con jugadas de relevo con toque primera con repete media distancia con todas las variantes habidas y por haber Perú se tiene que volcar y encontrar el camino del gol frente a una selección que tiene individualidades muy importantes creo que cualquiera quisiera tener en una alineación propia a jugadores como Bengochea como Ponseca como el mismo Álvaro Recova pero en materia colectiva Uruguay no ha funcionado no hay motivos para pensar que el tema ha de funcionar del todo bien hoy tampoco colectivamente entonces hay que sacar provecho tomar las precauciones del caso y en todo caso asegurar con el apoyo del público la posibilidad de los tres puntos hay problemas vale la pena tomar las precauciones del caso son solamente segundos los que se han invertido en esto y ahora si el árbitro va a bajar más el bandidad de nacionalidad reitero estadounidense va en un instante a dar las órdenes para el inicio del entorno correcto el partido según está programado para las 20 horas va 5 minutos de retraso del partido se pone la pelota ya en el centro va a mover creo la selección peruana así es va a mover Perú Valerio va a defender Arco Quedati tribuna popular sur el portero Sigoldi Arco Quedati tribuna popular norte en Panamericana televisión el relato de Mickey Rospillo pitazo inicial empieza a correr las ilusiones para el mundial de Francia 98 la tiene Valerio bombazo en profundidad salta maestro y quiere pivotear la pelota sigue su curso y se va el saca de fondo primero del partido Panamericana ya está en Francia 98 busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza es su derecho cervezur tecnología de líderes la pierde muy habilidoso la tiene Chorri Palacios busca Flavio Maestri enganchando a Flavio en callejón para Chorri lo viene marcando el árbitro que dice que no hay nada no puede ser posible Mickey nosotros estamos frente de la jugada y vemos como Aguirre la escaló a Palacios sigue el fútbol ahí se va Olivares se va, se va, se va se va Percipa Lira viene al centro viene el portero Ziboldi preocupante hasta el momento lo del árbitro por un lado por otro lado importante en Uruguay solamente lo de Álvaro Recova buen jugador toca bien la pelota un zurdo importante con mucho talento y si este Perú le puede pegar no le pega el Chorri atención ya lo viene marcando ahora sí larga distancia intentaba el maestrito Solano la pelota va para Flavio Maestri Solano Maestri se va Perú llega la Bengoche que pasó por ahí cuidado le dio con todo Norberto Solano tarjeta maría merecida por el Uruguayo con pelota o sin pelota con todo Miki prácticamente por eso la mala intención del Uruguayo fue sancionada con esa tarjeta maría repetición ahí la para Solano le da con todo no fue a pegarle no fue a la pelota bueno si no cobraba esto ya tenía que traer a comentar al otro Salinas aquí muy fiel a su estilo el futbolista uruguayo muy fiel a su estilo poco con la pelota mucho con el rival aquí el esférico lo viene jugando el conjunto peruano el tiro libre para el conjunto peruano atención 2, 4, 5 hombres peruanos en el área uruguaya viene el centro intenta Bolivares no puede otra vez Perú al ataque vuelve a rechazar la saga uruguaya acá bien por ahí el jugador Rodríguez la pelota la vuelve a tomar Bengochea Peliro se va con cerca toca para el jugador recoba Peliro está en el área Marengo que marca queda la pelota por ahí Peliro Bengochea no no puedo creer como falló ese gol yo tampoco la verdad que por varios segundos nos quedamos pudos porque vimos un contragolpe muy rápido de Uruguay creo que lo veníamos advirtiendo cuidado con la salida de pelotazos largos del cuadro uruguayo hay ciertos espacios en la defensa de Perú descubiertos y se están otorgando ventajas ahora llegó con toda la ventaja Bengochea increíble realmente increíble no hay palabras para describir lo que se ha perdido el número 10 Uruguay Eduardo Malachi se apuró la pelota le dio el bote le picó mal y cuando él quiso bajarla lamentablemente le pegó con la parte exterior la tiró arriba para felicidad de todos nosotros ahora hay que aprovechar este momento psicológicamente tiene que golpear a Uruguay y haberse perdido un gol y Jayo tiene que tener más cuidado para los balones correcto vamos a ver entonces la pelota la viene buscando Perú la tiene Pérez apagado Pablo y con tarjeta tendría que ser de todas maneras el árbitro simplemente Gerardo Cobrafaos increíble y apenas le llama la atención a Marcelo Romero pero vimos claramente cómo le golpeó la pierna derecha a Chino Pérez y apenas le llamó la atención no sé pero lo veo al árbitro y me vienen a memoria los dos Salinas a pesar que no muchos tuvieron con sus declaraciones pero el hombre tiene experiencia atención hay un tiro libre para el conjunto peruano la indicación era que aprovechen cuando Solano sube porque aparentemente nadie hace la cobertura ahí atención entonces le va a pegar Solano seguramente o Pepe Soto también le puede pegar de larga distancia y él es especialista en el remate en larga distancia en línea recta atención Solano ya se vio la intención la va para Segarra Solano otra vez recoba que se adelanta el árbitro muy contemplativo ahora la para Pepe Soto le pega les dije ya estaba muy clara la jugada fuerte remate de Soto que rebotó en la barrera Maestri tiene el centro sale el portero se cobra antes que llegue la pelota una falta todas las noches a las once el ronco de noche Head and Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso insiste el conjunto uruguayo la tiene Vengo Echea le va a pegar bien el centro Valerio se le escapa va por ahí Fonseca Valerio sigue el fútbol sigue Valerio que angustia Dios mío le pareció penal a mi por eso me quedé callado sinceramente on side on side señor que angustia sinceramente si a ver la saca de cabeza bien pero angustie mucho ahí está la jugada observe la repetición no había salido del área Fonseca sin ninguna duda fue penal sin ninguna duda fue penal reitero Perú comete dos errores claro el primero cuando tiene la pelota abusa del pelotazo dividido abusa del pelotazo aéreo en los últimos metros y por momentos desde el fondo también y cuando no tiene la pelota le da demasiado espacio a Recova también a Vengo Echea intentaba Perú en el ataque ya viene el comentario de Eduardo Manajes que le dice el chorro y no hay nada es el árbitro es un desastre perdón es un desastre siniestro el árbitro la pelota la va llevando Álvaro Recova pica Recova gran velocidad va Marengo si era tarde en cruz arremata este muchacho es un tren eléctrico que potencia física que tiene Eduardo Manajes que jugador que es ahora lo están respetando demasiado están respetando demasiado a Vengo Echea a Recova al mismo Fonseca yo creo que hay que apretar las marcas y hay que salir a apurarnos un poco más no dejarlos recibidos exactamente que no respiren respiren en la nuca porque es la única manera es gente que sabe jugar al fútbol que tiene un buen nivel por lo tanto no le puede dar esos espacios el tiro de esquina pertenece al conjunto uruguayo Vengo Echea Pablo Vengo Echea le pega la pelota cuidado que acostumbra pegarle al arco el profesor le dicen cuidado con Marcelo Romero número 7 atención entonces marcas personales Flavio la tiene un poquito floja la marca se le va escapando el jugador viene en el centro primer palo la pelota queda por ahí Dios santo vamos con el maestro Iván Márquez teledeporte todos los domingos a la 10 por Panamericana aquí el fútbol sigue la pelota surta a los aires la viene buscando Bengo Echea toca para Fonseca intenta Fonseca no puede no lo deja girar no lo deja girar Pepe Soto la hecha lateral eso que está haciendo en este momento Pepe Soto con Fonseca hay que hacerlo con Recoba y con Bengo Echea en la mitad de la calle va a cobrarse el saque de costado el jugador Méndez le va a hacer el cobro va el número 4 se frena mete la pelota en el área a los Nicolás Nieli peligro Marengo que despega Recoba le pega gol gol uruguayo gol uruguayo Álvaro Recoba de un potente el zurdazo abre el marcador 1 para Uruguay 0 para Perú pero vino desde todo el centro deficiencia en la zona central el rechazo corto no hay complemento a ese rechazo corto de Marengo y Recoba el más importante jugador de esta formación uruguaya sin ninguna duda le pega un pierrazo de zurda tiene buena técnica consigue el primero de Uruguay es injusto pero así es Eduardo Amaraje ¿qué nos dice? bueno sí en aras del buen fútbol yo diría pues que un tanto bien conseguido por ahí algunas falencias por parte de la defensiva nuestra pero creo que aprovecharon al máximo y con jugadores de la categoría de la jugada no podemos dar esa ventaja cuidado 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 que se puede armar la bronca hay una falta muy fuerte cuidado olivares se viene empujando con gente y se calmó todo que bárbaro esa entrada Gerardo bueno Daniel Fonseca prácticamente fue a darle con todo a Norberto Fulano y es increíble que este auto solamente le muestre tarjeta a María eso era para Roja y hasta para ir a la cárcel que nos dice Félix Úñiga que horrorosa la entrada de Fonseca y como tú lo sabías diciendo hay que recordar más a la foto de la salida ahí Valerio le dice de todo a Méndez y Méndez le sigue diciendo de todo Valerio que increíble todo lo que pasa en el fútbol toda esta historia acá está la pero que se va a hacer esperemos con fe la pelota está quieta ahí claro que a la vez le pido calma a Olitas no lo justifico porque por ahí le pueden o sea hasta echar cosa que no nos conviene que pasa ahora va a cobrar rápidamente quieren sorprender a los uruguayos va Sorriano y el cabezazo y si este Perú tiene centro el cabezazo de Maestri Siboldi como pudo reaccionar y el árbitro Pita que pasó por ahí ahora bueno chocaron Recova y Cayo pero afortunadamente todo se calmó y ha terminado el primer tiempo el árbitro apenas vio riesgo terminó el primer tiempo hay entrevistas hay otro problema más en Perú son los balones divididos el 95% de los balones divididos lo ganan los uruguayos también del Coyote parece que va a ser la primera variante se va Bengochea peligro le pega en bombazo saque de fondo 24 horas ya viene después del Perú Uruguay hazte millonario con el super pozo de la finca que este domingo juega 2 millones y medio de soles línea de oro Nicolini un tesoro en boca de todos más destinos más frecuencias y la tarifa más económica Aerocontinente nacimos para volar acá se va Perú ya tiene el chino Peneda insiste Peneda va Peneda le pusieron el cuerpo no hay nadie dice el árbitro la pelota se pierde al lateral atención que el lateral pertenece al conjunto peruano jugamos ya 6 minutos del segundo tiempo 1 para Uruguay 0 para Perú transmite Panamericana Televisión a nivel mundial cadena sur desde Canadá hasta el sur del continente Europa y el Asia el Pesuoto pide que se desmarquen le viene cubriendo la salida por ahí de Los Santos insiste el chino Peneda se va Peneda lo viene marcando Romero le quita pelota limpiamente el esférico es para Aguirre Garay un bombazo a la izquierda se levanta el banderín posición de adelanto teledeporte en los domingos a las 10 por Panamericana busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza es su derecho Cervezur tecnología de líderes nueva pasta dental Aqua Fresh completa protección para toda la familia RPT Noticias te informa primero la pelota que se va el saque de fondo Eduardo Malaje que te parece en estos primeros minutos del segundo tiempo sigue Perú sin encontrar claridad para llegar a la meta de Ciboldo hizo Foto lo que estábamos pidiendo un remate de media distancia de tal manera que obliga a los últimos defensores a salir a tomar las marcas por ahí y jugándose la personal creo yo que se pueden generar las situaciones de gol ojalá que se mueva un poquito más adelante tanto Flavio como Carti para que le genere los espacios tanto a los laterales como a los volantes que llegan a la ofensiva le cuesta salir un poquito a Marengo el público se molesta pero por lo menos tenemos la pelota un poco dificultosa la parada de Olivares sale sin embargo bien jugada Perse Olivares sigue Perse le quitan el esférico la tiene Bengochea va quitando Jair Olegario incite Bengochea cayó Bengochea no hay falta sigue el fútbol Blas tiene el Torre y Palacios va levantando la mirada mete un bombazo corre Carti corre Carti corre Carti yyyyyyyyyyyy con el mano a mano con Méndez sale bien el portero Giboldi le pone el cuerpo a pechala al tiro de esquina notable Palacios en el servicio que tienen que intentar de vez en cuando cuando salen los agueros centrales con los guayos a tomar las marcas el pelotazo a las espaldas da resultados como en esta ocasión va a venir el tiro de esquina ¿quién le pega? Pereira va el chinito Pereira le pega el primer palo despeja el costo despeja por ahí Tabaré Silva la pelota se va por la derecha evita por ahí el furor recoba que salga del esférico sigue el fútbol la tiene Manel Marengo Manel Marengo se viene apoyando en Pepe Soto va el capitán peruano pide a quién entregar baja a recibir encarando el chorriano se muestra bombazo en profundidad buen pase buen pase se va Soto buen pase se cayó Soto ¿qué le pasó? no tuvo estabilidad Jorge Soto Miki cuando llegó llegaba la pelota ya el cuerpo se le vencía y tuvo que tirárselo presiona Perú constantemente con la pelota del conjunto nacional le falta claridad y definición con eso estaría todo la tiene Palacios bueno es fácil decirlo pero en la cancha es otra cosa la tiene Pepe Soto sigue Soto arrastra para Palacios entrega para Jorge Soto mete el centro Aguirre Garay de cabeza aquí la pereza le puede pegar salió bien a la marca en el rebote Romero quitó pelota el de Perú pero quita el árbitro Gerardo Flores bueno había una falta ahí de la gente peruana esta vez estuvo atento el árbitro y sancionó a favor de Uruguay todos los días al mediodía gana con ganas con Juli Pinedo nuestras tasas siguen bajando ahora hasta 12% Hipotecasa el crédito que se adapta a ti banco de crédito siempre contigo come fútbol sueña fútbol toma Coca-Cola la bebida oficial de la selección peruana esté siempre comunicado y seguro con celular 2000 con la pelota Pereda pide Maestri pide al medio también Jallo un poco desconcentrado recupera pelota rápidamente Juan José Jallo Legario entrega para Solano Solano para Pereda Pereda para Jallo es una muralla uruguaya juegan 2, 4, 5 atrás, 3 adelante y 2 en la punta y en el centro Maestri la baja de cabeza hay un tropezón por ahí Félix empujó el número 18 Miki Cabaret pero el árbitro como siempre no se da cuenta insiste Recova parecía jugada peligrosa sigue Recova marcando quita Perú ya tiene Palacios insiste Pereda Romero uy quedó Romero sigue el fútbol le da la ventaja es el árbitro quitó Palacios se viene enchufando el chorriano ahí va el peruano ya tiene el chorri ya tiene Carti toca para Pereda Pereda para el chorri sigue Palacios engancha dejó uno sigue le pega el chorriano Palacios peruano el chorriano Palacios una vez más otra vez Palacios de larga distancia anota el empate Edith se echó a pobre en el segundo tiempo empezó a mostrarse a pedir pelota empezó uno metro detrás buscar balonazos largos buscar el remate a media distancia ahora recuperó un balón tirándose al suelo ganando la recoba tocó con Pereda buscó espacio recibió e encaró se pegó como los guiotes como Roberto por el centro de jugarle tiene espacio y senta Perú aquí viene presionando y este gol Eduardo Malacios ha despertado junto a Perú haciendo Perú lo que más le conviene empezar a tocar y a moverse empezar a enfrentar esos defensores que son duros son muy duros cuando van a la marca fuerte zapatazo y lo encuentra Simóldi con un pie cambiado yo creo que importante este empate y creo que Perú va para Marcos recupera Romero hay un jugador lesionado se recupera el chorriano tocada para Bengochea bombazo a la derecha trepa lateral uruguayo y si te va Olivares la hecha el lateral panorama los domingos a las 8 por Panamericana en el Perú donde quiera que estés Radio Panamericana está contigo a la hora de la gripe yo sin ser cada 12 horas gripa ser afíliate a AFT Nueva Vida con el respaldo y servicio del grupo del grupo San Pantor el Perú es impresionante la tiene por ahí Fonseca el centro despeja bien la saga peruana lateral para Uruguay hay que tomar la mano hay que tomar la mano todo con calma para el conjunto uruguayo viene lateral al área peruana despega Jorge Soto Romero la mete de cabeza nuevamente va Bengochea intenta no puede recupera la pelota ahora Uruguay viene en centro Fonseca la baja de cabeza débilmente la mano del portero Valerio despeja Valerio la pelota cae en cancha uruguaya salta por ahí el favor el maestri palacio palacio remata Siboldi Flavio carocea Siboldi está Siboldi gol gol peruano gol peruano karti karti volvió el marcador dos para Perú uno para el conjunto uruguayo qué difícil con un par con tantas conmociones encima se fue el cuadro uruguayo volviéndose sobre Perú sacó Valerio largo notable ahora sí el viejo se abeció maestri y como en Uruguay pero esta vez no se lo anularon llegó por detrás palacio le ganó a la salida de la defensa tocó rechazó Siboldi maestri insistió y finalmente karti así colectivamente solidariamente así Perú se impone dos a uno a Uruguay Eduardo todo perfecto un contraataque que toma mal parado a los defensores uruguayos y Perú que aprovecha al máximo como tiene que ser en este tipo de partidos en realidad partidos que te dan muy pocas ventajas pero que tienes que aprovechar al máximo esas situaciones de gola insiste ahora Uruguay la pelota por el conjunto uruguayo volteó Perú su manicomio en el estadio la pelota la tiene Fonseca lo viene marcando recogió a Pepe Soto metió un bombazo la pelota la tiene aquí Regaray otra vez se recupera Perú la viene metiendo con todo se cierra Rodríguez toca para el portero Simboldi caliente el Puma Carranza hay problemas aquí ciertos al banco de Uruguay un aficionado de 3er fuera de 5 y todo a mí lo fue también por el gol siempre los uruguayos están en la mano atención atención entonces la pelota la viene buscando el conjunto uruguayo recupera Mendes para Uruguay se va Uruguay pelido se va Bengochea la deja para Recoma atención cuidado que le pega fuerte Recoma enganchó atención se viene metiendo la mete en el área va por ahí el jugador Bengochea Valerio Valerio que atenasó y ahogó todo que le deporte los domingos a las 10 por Panamericana vamos Perú con el cielo de Daigu un auto ganador como el fútbol peruano Daigu Motor la nueva fuerza Kabolin Fórmula 3 de Texaca más vida para su motor Old Spice tiempo extra de protección buscando Uruguay la tenía Romero perdió pelota recupera de los Santos mete un bombazo pica Fonseca va llegando primero el maestrito Solano sigue Solano hace una finta sigue finteando lo viene empujando el árbitro dice que no hay nada el banderín se levantó ya cobró ya cobró falta de Fonseca contra Solano no, no, no va a cobrar lateral claro, claro la pelota no llegó a salir sin embargo la falta de gestión correcto gracias el lateral es para Uruguay va a cobrarse rápidamente le busca Fonseca la mete en primera cuidado despeja por ahí Olivares ya tiene Chorriano bombazo para Flavio Maestri difícil pero puede llegar llegó la viene jugando Flavio sigue con la pelota dominada dejó Paul dice no Paul y tiene que haber tarjeta tiene que haber tarjeta María hay tarjeta Olitas pide me da la impresión una expulsión en fin tiene razón porque no sepa en esta repetición llama eso y superó la marca y vean eso es agresión eso es agresión la agresión está penada con tarjeta roja directa por el reglamento del fútbol que envía la International 24 horas vendrá inmediatamente después del partido Perú-Uruguay en Panamericana Getham Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso nuevo papel higiénico Gala se pasa de vueltas Prestobarba de Gillette la desechable oficial del Mundial Francia 98 el público está enloquecido en las tribunas algunos molestos con el árbitro porque debía expulsar al uruguayo cobra Solano el fútbol se empieza a desarrollar la tiene por ahí Soto la mete en el área Aguirre Garay de taco la pelota es para Romero el uruguayo va buscando cayó Romero no hay nada dice el árbitro se va Pereda va con la pelota busca a la izquierda engancha el chorriano mete el centro insiste Flavio sale bien la defensa uruguaya la tiene Jorge Soto la saca para dar claridad la viene buscando para el maestrito Solano intenta desbordar no puede la tiene Solano lo busca Soto golpea ahí finalmente en la frente del jugador Tabárez Silva lateral para el Perú 2 por 1 gana Perú volcó el partido el electrizante la pelota la viene buscando de Los Santos despeja Tabárez Silva el esférico surta a los aires y llega hasta cancha peruana y se va el lateral panorama todos los domingos a las 8 con Roxana Caneda en Panamericana no nada Gerardo me ayuda hubo falta es cierto pero la falta ya se cobró porque Palacio le dio puertas recogaba pero hizo un show se quedó a Dolorillo y cuando vio que recuperó la pelota se paró como un frazor es verdad lo que quería era apurar el juego sin embargo el árbitro dijo cálmate y en este momento va el cambio en Perú se va a perder adentro a Carranza el público que aplaude ¿qué te parece Eduardo mal haces este cambio? bueno Perú tratando de conservar la última línea yo creo que Perú es importante que no pierda el orden que no pierda el orden en el fondo porque de eso va a defender poder controlar el partido y buscar los contraataques que para eso entraba Pedro Luzo Rivera atención entonces le va a pegar Recova Recova y el emidio este tiene un fusil le va a pegar Recova concentrado vale dos cuatro hombres de Uruguay en el de Perón en el centro alto fuera desviado saque de fondo para el conjunto peruano la intención de Olita se esclara ajustar las marcas en la mitad de la cancha por el centro va a tu Arpaio por la derecha va para los sectores Choto por la izquierda el Puma Carranza y después para el enlace Palacio teniendo dos puntas Lárquico Moneto hombre de punta y Rivera con la dualidad de la que hablábamos la marca por el sector derecho y la proyección en ataque por este mismo sector atención entonces 36 minutos del segundo tiempo 2 a 1 gana Perú volteó el partido increíble como se ha venido desarrollando el score aquí la tiene el Coyote Rivera la marca Romero y el Coyote no lo deja voltear sigue el Coyote lucha pugna por pelear cayó faos Gerardo y lo pisan ahora Gerardo claro el que lo piso fue Tabaré Silvio fue el que le permitió la falta fue Marcelo Romero tiró libre para la Perú y va a pegar el maestrito Solano que hizo oblita Raúl Romero bueno está ahorita bastante concentrado esperando anunciándole a su pupilo que faltan 9 minutos para finalizar el encuentro Olivares espera la pelota entrega bien a la izquierda para el Puma Carranza estabilita rápidamente para Carti va Carti engancha lucha tremenda falta tremenda falta tarjeta María feliz Zúñiga muy fuerte la falta en contra de Carti ya lo había pasado al jugador al número 16 Diego López y no le quedó otra que darle una pasada bastante fuerte al atacante peruano y el árbitro solamente tarjeta María tremendo puntamiento esta vez si cabía la María porque si bien el uruguayo pegó cuando ya Carti había pasado fue abajo y fue buscar la pelota llegó tarde obviamente pero esta vez el árbitro estuvo bien la María cabía en esa situación el cuarto hombre el tal Vito lo tiene loco Oblitas si, si pero loco lo tiene y Oblitas Oblitas amaga más que cuando era puntero él quiere salir a dar indicaciones atención señores le va a pegar por ahí la gente peruana viene en centro Chibaldi a la mano del portero uruguayo despeja rápidamente 37 minutos dos para Perú uno para Uruguay transmite para Americana Televisión cuidado Percio Olivares Paul sí señor Paul contra Percio Olivares y hay tarjeta María para abajo se va se va con seca se va con seca Gerardo Flores por supuesto era una falta para tarjeta María porque entregó fuerte abajo Percio Olivares y anteriormente el delantero uruguayo ya tenía María por eso no cabía otra que la roja bien expulsado acabo de descubrir el árbitro que tenía tarjetas rojas en su bolsillo la verdad que me dio a salir mucho antes una tarjeta para más de una acción sobre todo la de Ponceca la jugada inicial la que fue con los toqueroles adelante arriba contra Solano en el primer tiempo los domingos a las 8 en Panamericana Panorama con Roxana Canedo Abolín Fórmula 3 de Texaco más vida para su motor RPT Noticias te informa primero lateral para el conjunto peruano el Puma Carranza con la pelota el Puma Carranza en el lateral atención entonces cobra rápidamente lo busca Carti la saca atrás peligro Puma Carranza puede echar el centro viene el centro como venga casi la acaba el Coyote está el centro el Puma un malazo también le metió la tiene Palacios hace una fin del chorri sigue pasando el tiempo ya estamos en los 5 últimos minutos 40 minutos gana Perú 2 por 1 atención que gana Perú 2 por 1 5 minutos de presión constante para cualquiera de los 2 equipos Perú para que se acabe el partido y Uruguay por lograr empatarlo atención entonces saca Solano la busca por ahí Rivera que pasó árbitro lateral gracias se cobra rápidamente la pelota va por el conjunto peruano Gonzalo de los Santos metió un bombazo Papete Soto como venga la echa al lateral cobra raramente Uruguay recoba para Romero Romero toca y toca pero recoba mal recupera Tabaré Silva Jorge Soto que quita pelota el Coyote va buscando Jayo el árbitro no cobra le viene buscando Rodríguez Rodríguez viene buscando hacia atrás entregó para Diego López este para Méndez se complica un poco otra vez Diego López toca la pelota para Rodríguez hace una finta entre la marca de Carti hay que presionar más la salida se le quita la pelota se va Carti se va Palacio Pelido miren a Soto por atrás ahí está el Chordi piso el área se mete no hay ángulo va a buscar nuevamente el ángulo tiene Chordiano tiene que sacar la pelota lo viene haciendo ahí la controla Perú la tiene Jayo cambia el sector derecho la viene buscando Solano puede echar el remate lo viene haciendo y la pelota se va al saque de fondo qué importante lo de Germán Carti qué tal el estado físico que tiene el número 13 de Perú ha perseguido a todos los aleros centrales uruguayos en todas las sesiones en las que se puede seguir jugando muy bueno lo de Carti por el esfuerzo por la solidaridad por el trabajo también ofensivo y por supuesto como el segundo gol que anotó atención señores estamos jugando los tres últimos minutos según nuestro cronómetro pero el oficial es el del árbitro Saralegui la mete cerca al área Lujambio que salta Marengo que despeja la pelota se va lateral lateral para el conjunto uruguayo atención entonces Lujambio deja el encargo para Tabaré Silva lo viene buscando de cabeza Saralegui Tabaré Silva mete la pelota en el área la va a buscar Romero en el rebote ofensivo la mete de cabeza sale Valerio atenaiza bien el portero Julio César Valerio Gerardo bien Valerio en esta oportunidad Miki porque la pelota viene envenenada sin embargo impuso su físico y agarró la pelota con toda seguridad despeja despeja la pelota la tuvo más de 6 segundos bueno más que despejar botó la pelota fuera de la cancha Miki porque está sentido de un pie el árbitro dice que sigue el fútbol Valerio cuidado este árbitro es una bomba de tiempo acá la pelota la viene buscando Rejoba cayó se golpeó con el Fuma Carranza cuidado tranquilos aléjense teniendo el pleito Oblita como todos parados cara de tensión obvia la pelota la viene buscando Uruguay la meten en el área peruana Pepe Soto de cabeza la echa el tiro de esquina Valerio sentido que presión sinceramente hasta Siboldi sube Miki ahí se va Siboldi se va el arquero Uruguayo al área peruana se va el arquero Uruguayo al área peruana viene el centro la pelota despejada sigue Uruguay engancha recubo vaquita pelota media Perú sigue ahora tiene Carranza no hay arquero pelota para Germán Martí corre corre Palacio corre Palacio no hay arquero se desespera el portero el bombazo por el sector izquierdo peguele a River en primera le pega y esta pelota que se va a desviar en una angustia en el arco Uruguayo me hace gestos Eduardo Malas que yo hubiese quebrado dice y creo que él estaba en capacidad quebrado por hacer y yo pienso que tenía que engancharlo ya venía jugado venía tirado completamente y con una carrera de 70 metros imagínate cómo llega sin estabilidad de ningún tipo bueno en fin sigamos sigamos apoyando Perú que es lo importante se va la pelota se va la pelota en profundidad la bajando Alberto Solano Sara Legui Sara Legui la tiene Romero sigue por ahí va a quitar Palacio sigue Romero se recupera falta un minuto la pelota la tiene Lujambio no ha participado bien Lujambio bombazo por Percio Olivares va Percio engancha se va con todo quita pelota Uruguay ahora la pelota la recupera Uruguay pedido la tiene por ahí Méndez quita pelota Perú bien Carranza la tiene para Palacio mano a mano de Carti se va con Diego López sale primero el uruguayo y le echa el saque de costado que dice Oblitas Raúl Romero está reclamando a Percio Olivares por irse de esa manera y a cuidar espalda Miki perder la pelota Oblitas la ha reclamado fuertemente y tiene razón 45 minutos 45 minutos tiempo cumplido a partir de ahora jugamos descuentos tiro libre a favor de Perú hay momentos en los que no se puede salir jugando en los que hay que buscar a un compañero y tocar rápido la pelota para no arriesgar una victoria que empieza a asomarse ya con cierta claridad en el horizonte de Perú en esas eliminatorias creo que sería muy justo porque Perú es mucho más que esta discreta formación uruguaya en la cual solamente destaca nítidamente el jugador Álvaro Recova acá la pelota la viene buscando el Zorri Palacios metió un bombazo la tiene Jai Olegario es cuestión de rotar la pelota el tiempo está cumplido atención señores la tiene el Coyote va a encarar encarar deja uno que esa dos no puede recupera Gonzalo de los Santos metió el bombazo la tiene Marengo póntela para adelante Marengo ahí la viene buscando para el jugador Soto se va a Perú la tiene el Coyote sigue el Coyote hace una mague sigue el Coyote la pelota es para Palacio peligro sigue el Zorri enganchó la va a sacar despeja de cabeza Méndez la tiene Jorge Soto levanta la pelota pone el cuerpo defiende la posición del balón insiste Perú ya se acaba el tiempo ganamos dos por uno la tiene por ahí Uruguay no pueden salir con claridad atención piso terminó terminó el partido ha terminado el partido y ganó Perú volteando el encuentro top uno adelante Raúl Romero bueno Juan Carlos va rápidamente hasta el lugar de su compañero Raúl Raúl adelante Roberto Palacio a quien le dice este triunfo a mi familia que te da ¿qué le quieres decir? ¿qué le quieres decir? gracias por apoyarme en los momentos difíciles y al señor que está arriba tuve mucha fe que me iba a dar bien Miki te escucha Roberto Palacio Miki te escucha sorrio un abrazo sorriano felicitaciones gracias 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 creo que este partido no podemos perderlo las ganas de empujar de nosotros de la mundial de esta presente creo que en este partido nos hagamos con corazón y nos hemos con cariño ¿qué sientes sorriano? ¿qué sientes? no sé no te puedo explicar aparte el cansancio alegría alegría muy grande que no cabe en mi corazón un abrazo sorriano a Río Perú siempre Río Perú carajo discúpenme Miki adelante me escuchan Alberto Solán bien gracias maestrito buenas noches ¿qué tal Miki? bueno felicitaciones por haber volteado el partido bueno gracias a Dios era una promesa que le hicimos creo a Juan Carlos Juan Carlos mismo por primera vez que nos pidió algo y gracias a Dios le pudimos responder correcto el momento más difícil del partido maestrito sí ha sido un momento difícil creo que ellos no hicieron tanto mérito como para llevarse el resultado creo que con esfuerzo y con ganas y con corazón sacamos el partido delante gracias gracias Alberto sí Gerardo escuchando José Soto Miki gracias gracias Gerardo Pepe Soto un abrazo ¿qué tal partido? gracias Miki creo que fue el esfuerzo de todos creo que luchamos de principio así sabíamos que Uruguay era un gran equipo estábamos en desventaja pero nosotros salimos a relucir el coraje las ganas y creo que volteamos un marcador muy lindo para Perú en quien pensaste apenas terminó el partido Pepe bueno en todo este creo que en todo este público que alentó nunca había visto hacia el estadio nacional las cuatro tribunas saltar creo que es una emoción muy grande que los jugadores sentimos eso sentimos la alegría de la gente y lo volcamos a la cancha un abrazo Pepe a descansar gracias Miki Dean Cárdenas bien Pepe bien Miki antes con Dean Miki antes con Dean Cárdenas con el autor de la tribuna Germán Cárdenas Germán para que converse con Miki nos pidió por favor correcto te escucho Miki ¿cómo estás Germán Cárdenas? buenas noches felicitaciones por la gran actuación bueno Miki si Germán te felicitaba por el gran trabajo de la noche bueno muchas gracias creo que el sacrificio fue de todos en conjunto fue excelente el trabajo de Perú individual también y eso se lo merecía la gente peruana que vino acá al estadio nosotros pusimos corazón pusimos bastante esfuerzo para que las cosas nos salgan bien y bueno nos vamos con un triunfo ¿cómo te trató la defensa uruguaya? bueno yo pensé que iba a ser más recia pero fue diferente y por eso aprovechamos los espacios nos movimos bien en el frente de ataque con Flavio hizo un excelente trabajo Flavio y eso bueno es meritorio para él y para todos nosotros también que nos contagiaron la alegría el ritmo que nosotros pusimos en el segundo tiempo y bueno la tranquilidad vino en el gol de Chorri y bueno el segundo gol fue maravilloso ¿en quién pensaste? bueno pensé en Dios y en mi hijo que estaba un poco delicado y en mi esposa un abrazo Germán gracias gracias a ti correcto si Gerardo mientras yo estoy hacemos una pequeña pausa tengo entendido y regresamos gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti